Profesores de la unidad académica número 6 en esta ciudad iniciaron un paro laboral esta mañana para exigir la destitución del director Celerino Mendoza Laureano, a quien le han sido detectadas múltiples irregularidades en los manejos financieros y administrativos de ese plantel, aseguraron. Desde las 7 de la mañana, los maestros impidieron la entrada de los alumnos a la escuela mientras les entregaban un volante en el que expresaban las razones de la suspensión de clases, lo que varios estudiantes protestaron, ya que, dijeron, nadie les avisó previamente. El descontento es por la actitud prepotente, el abuso de poder y el nepotismo que Mendoza Laureano ha mostrado desde su entrada a la dirección de la escuela, manifestaron los inconformes en el volante que entregaron a los estudiantes y que eres dirigido a la comunidad estudiantil, a los padres de familia de la institución educativa y a la opinión pública. En entrevista, Jorge Salomón Cadena, uno de los manifestantes, indicó que otra de las serias anomalías del director fue la que detectó el sistema de administración y seguimiento escolar SASE en la documentación de los alumnos de primer año, que en pocas palabras dijo, representa que no están legalmente inscritos a la Universidad Autónoma de Guerrero. Este paro surge por diversas irregularidades que se han observado en la administración del actual director de la unidad académica preparatoria número 6, en cuanto a cuestiones del ámbito administrativo y bueno también en el aspecto financiero. Y son varias las situaciones que tienen que ver con este movimiento que se está llevando a cabo. ¿Cuántos profesores participan hoy en este paro? Es el 98% de la planta docente y de los trabajadores de esta unidad académica. ¿El paro inició a qué horas? Desde las 7 de la mañana. ¿Y finalizará? Hasta que se resuelva la petición de la planta docente, que en este caso, bueno, se pide la destitución del ciudadano director. ¿Esta queja ya la llevaron ustedes a las autoridades de la universidad? Está en camino, está en vías de ser recibida por autoridades de la administración. ¿Los profesores, la mayoría, está de acuerdo con esta decisión? Por supuesto, el acta que se levantó está firmado por el 98% de la planta docente y de los trabajadores administrativos y de intendencia. Asimismo, dijo que la inconformidad de los trabajadores fue enviada a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero para que de inmediato se tomen cartas en el asunto y advirtió que el paro laboral se mantendrá el tiempo que sea necesario hasta lograr la destitución del director. Informo para Canal 6, Rodolfo Balades.